¡Suscríbete! En el doble asesinato por el avanto. ¡Una! El jugador Raqqa, ¿para dónde va? Le dice Raqqa, tiene que salir de ahí de alguna manera. Van a llegar a refuerzo. ¡Quién me la vuelta! ¡Raqqa! Ahí está. Campeonato de Peña. ¡A los Raqqa le pegó, Santi! ¡Se dolió completamente! ¡Así no va! ¡Sí, lo robó! ¡Se dolió completamente! ¡En serio lo tiene! ¡Se le manda la base! ¡Le cortó justo el movimiento! ¡No te lo puedo creer! ¡Odi, tres! ¡No le pierdo, van a! ¡No le pierdo, van a! ¡No le pierdo! 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 Gracias por ver el video.